Presidente de la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico y traigo hoy algunas informaciones sobre el comercio electrónico en Brasil, las oportunidades y desafíos. Bueno, primero, bienvenidos a Brasil. Brasil es un país cálido, con gente muy amable, rica naturaleza y a la gente le gusta fiestas, le gusta el carnaval, le gustan las playas, el ocio, les gustaba fútbol, pero ahora un poquito menos. Es un país muy rico. En cuanto a los números del país, el PIB brasileño creció una media de 3,5% entre los años 2000 y 2010. Y la previsión es que ese crecimiento entre los años 2012 y 2015 sea de 3,4%. Bueno, el consumo en Brasil continúa creciendo también, principalmente debido a cuatro factores. Primero, el crédito para las familias, el fácil acceso al crédito. Segundo, la renta nómina de las personas, o sea, las personas tienen plata en los bolsillos. La confianza del consumidor continúa alta, o sea, las personas compran más cuando están más confiantes. Y cuarto, el paro que baja desde 2003 y ahora Brasil se encuentra en una fase casi de pleno empleo, o sea, casi todas las personas en edad de producción están trabajando. Pero eso crea también un problema para algunas empresas, es que está cada vez más difícil contratar personas con buena calidad intelectual y hay una oportunidad entonces para quien está bien calificado que quiera trabajar en Brasil. En cuanto a la estructura demográfica, la evolución estimada de la pirámide de población, Brasil tiene una población de jóvenes, la edad media es de 26 años de edad, y las mujeres representan casi un 52% de la población de Brasil. Para el consumo, eso es muy bueno, porque a las mujeres les gusta comprar con frecuencia, y en Internet, en e-commerce, en Brasil, las mujeres son la mayoría. Y en Brasil también pasa un fenómeno económico que es el aumento de la clase media emergente. La clase media emergente que representaba un 36% en 2003, un 36% de la población, ahora representa casi mitad de la población. O sea, es una clase que consume más, que está con dinero en el bolsillo, tiene empleo, tiene renta, nómina y confianza. Y eso hizo que Brasil tuviese en los últimos 10 años un consumo muy fuerte en las compras online. Bueno, ¿y qué pasa con el comercio electrónico en Brasil? Hay un gran potencial en el comercio electrónico en Brasil. La población brasileña es de 201 millones de brasileños. De esos, 103 millones tienen acceso a Internet, o sea, un poco más de la mitad, y 53 millones ya hicieron una compra online. O sea, uno en cada cuatro brasileños ya compró en Internet. Entonces, hay muchas personas en Brasil que aún no tienen acceso a Internet y que tendrán en los próximos años. De esos, hay una gran cantidad de personas que harán la primera compra online en los próximos años. Entonces, es un mercado que tendrá que crecer mucho en los próximos años debido principalmente al aumento del número de e-shoppers en Brasil. Brasil es el quinto país en número de usuarios de Internet, pero la penetración de Internet en Brasil aún está casi un poco más de la mitad. Entonces, hay una oportunidad también para que más brasileños accesen la Internet en los próximos años y de esos, muchos de ellos serán e-shoppers. Y también las compras online seguirán creciendo no solo por el aumento en el número de usuarios de Internet, pero también en usuarios de banda ancha. La banda ancha es muy importante para e-commerce porque las personas tienen una experiencia mejor de navegación en Internet. Y cuanto mejor la calidad de acceso a Internet, mayor es el gasto con compras online. El número de e-shoppers en Brasil también seguirá creciendo, así como el número de usuarios de telefonía móvil. Y la telefonía móvil en Brasil es muy importante para la penetración de Internet. Brasil es un país de grandes dimensiones que la infraestructura de acceso a Internet no es buena, pero con la calidad mejor de 3G o 4G, las personas pueden acceder a Internet con más calidad, incluso que no estén en los centros urbanos. El comercio electrónico en Brasil ha crecido un 2150% en 10 años. Está cada vez más despegado del crecimiento de las vendas en el comercio tradicional. En cuanto a la faturación, este año, 2014, la previsión es de que sea de 37,17 mil millones de reales. Y en 2015, 44,42 mil millones de reales. Pero eso en euros es casi un 12 mil millones de euros, que es un crecimiento de un 30% comparado con el año pasado. Y las vendas online representan un 3,1% de las vendas totales tradicionales en Brasil. Las vendas están muy concentradas en la región sudeste, donde están estados como San Paulo, Río, Minas. También al sur de Brasil, donde están estados como Santa Catarina, Río Grande del Sur, Paraná. Pero las regiones que más crecen proporcionalmente a las otras son las regiones norte y noroeste. Principalmente porque las clases sociales bajas que están pasando para la clase media emergente están básicamente en esas regiones norte y noroeste. Hay una alta competencia en el comercio electrónico en Brasil. Son más de 45 mil tiendas virtuales. Pero solo un 30% de esas tiendas están activas. O sea, venden realmente online. Un 70% de las tiendas online no venden nada. Y muchas de ellas cerran sus puertas antes del segundo año. Los top players de comercio electrónico en Brasil. De los 14 top players de comercio electrónico en Brasil, 10 tienen capital extranjero. La número 1, la Nova.com, tiene capital del grupo Casino de Francia. Mercado Libre, que tiene capital argentino. Walmart, Netshoes, Onofre y Amazon, con capital de Estados Unidos. Buscapé, capital de África del Sur. Dafidi de Alemania y Rakuten de Japón. Aún hay otros players también importantes en Brasil, en e-commerce, que son Alibaba de China, que crece muy rápido. Principalmente en el último año, Grupón de Estados Unidos, Postals. Que es una empresa de Grupo Otto, de Alemania. Y Apple, que hace dos años empezó con sus tiendas tradicionales de Apple Store en Brasil. Y hay otro fenómeno en el comercio electrónico en Brasil, que es la descentralización. O sea, la empresa que en 2010 era la número 1, la top money en e-commerce en Brasil, detenía un 30% del mercado. O sea, las más pequeñas, las pymes, pequeñas, medias, micro y pequeñas empresas, son las que están creciendo más en facturación. Lo que llamamos de long tail, o sea, las pymes. Y eso es bueno porque hace con que el acceso al consumidor, o sea, las vendas online, estén más democráticas. Hay oportunidad para todos. Y algunos números del comercio electrónico en Brasil, las vendas online en e-commerce en 2014. La previsión es de 12,6 mil millones de euros, comparado con 2013. Es un crecimiento de un 27% con un gasto medio de 117 euros por compra. Son 5 millones de nuevos compradores. Solo en 2014, 5 millones de brasileños harán la primera compra online. Y un número de pedidos de 105 millones de pedidos. Las categorías más vendidas online en Brasil. Primero, ropa y accesorios. Segundo, electrodomésticos. Tercer, salud y cuidado personal. Cuarto, informática. Y quinto, muebles y decoración. O sea, la población, los e-shopers brasileños, compran ropa y perfumes y cosméticos por internet. Que son productos que tienen una decisión de compra más compleja. Tienen que vestir o sentir. Cuanto a los métodos de pago en Brasil. 73% de las compras online son con tarjeta de crédito. Y 18% es con boleto. Boleto es un documento con código de barras que el cliente puede pagar en una sucursal bancaria o por internet o en oficina de correos. Es un método de pago muy popular en Brasil. Boleto. Y otra cosa importante es que los brasileños les gusta comprar y pagar en cuotas. O sea, 81% de las compras online en Brasil son pagas en cuotas mensuales. Hasta 12, de 2 hasta 12 cuotas mensuales. Entonces, si quieren vender para brasileños, tienen que ofrecer pagos en cuotas. Pero también tuvieron fracasos recientes en e-commerce en Brasil. Carrefour y C&A son dos empresas que cerraron sus operaciones de e-commerce en Brasil. y tuvieron, pero ahora están planeando mejor y ya están cerca de abrir de nuevo sus operaciones online. Shoes for You y Pernambucanas, que son players regionales pero fuertes también en Brasil, que también cerraron sus operaciones y ahora están volviendo. Una dificultad muy grande en Brasil es comprender lo que pasa con los impuestos. Hay muchos impuestos en Brasil. Federales, estatales o municipales. Algunos ejemplos son impuestos sobre la renta, lucros reales, seguridad social, industrial, importaciones, intercambios, intercambios, interés, propiedad, automóviles, herencias y hay muchos otros. Eso es un problema porque son tantos impuestos que en Brasil existen de 3 a 10 estrategias diferentes para el pago de impuestos, cada una con su propio riesgo. O sea, no hay una estrategia 100% segura de estar pagando impuestos correctamente. Siempre hay la posibilidad de un fiscal juntar a él. Y eso crea mucha corrupción y mucha burocracia también. Un ejemplo de una empresa de España que quiere vender productos en Brasil contra los impuestos. Para importaciones, esta empresa tendrá que pagar PINs, COFINs, entre un 9,25 y 15,8%. ICMS de importaciones que puede llegar a un 25%, IPI que puede llegar a 43% y impuestos de importaciones que puede llegar hasta 130%. O sea, es complicado. Y eso para importar los productos. Después que el producto está en el mercado brasileño, aún tendrá que pagar impuestos sobre las ventas, que son PIS, COFINs, impuestos sobre la renta, ICMS, IPI. Entonces, es complicado y hay que crear una buena estrategia para pagar impuestos. Cuanto a servicios de licencias, principalmente productos digitales o servicios hechos por online, por ejemplo, para la transferencia de la tecnología hay que pagar un PIS, COFINs, que es de un 9,25% y SS, que es un 2% impuesto sobre la renta, de un 25%. Las oportunidades y desafíos del mercado en Brasil, la internacionalización a través del e-commerce es una buena oportunidad. Hay marcas globales como GAP, Macy's, Benefit Cosmetics, Victoria's Secret, que empezaron a vender para brasileños sin tener una tienda tradicional. Empezaron a vender con un sitio web en portugués, que es, por ejemplo, GAP, Benefit, y ahora tienen tiendas físicas en Brasil, ya están presentes físicamente. Victoria's Secret y Macy's, también, ya tienen un sitio web en portugués, donde los brasileños pueden comprar en tiendas de Estados Unidos, pero están en Brasil. En 2013, 5,3 millones de brasileños compraron en tiendas extranjeras. Gastaron 812 millones de euros. Y la previsión es que hasta 2018 sean 16,8 mil millones de reales, y eso será casi como 4,5 mil millones de euros gastos por brasileños en tiendas extranjeras. Y serán casi 10 millones de brasileños comprando en tiendas extranjeras hasta 2018. Los principales países donde los brasileños compran fuera de Brasil, 79% de los brasileños ya compraron en tiendas de Estados Unidos, 14% en tiendas de Canadá, 17% en Inglaterra, 7% en Francia, 7% en Alemania, 5% en Italia, 48% en China, 9% en Japón, 17% en Hong Kong y un 6% en Australia. Las personas, a los brasileños les gustan comprar en tiendas extranjeras, computadores y accesorios de informática, personal electronics, ropas, cosméticos y perfumes, y electrónicos para casa. ropas que son los que tienen crecido más porque los impuestos son menores. Y hay una gran oportunidad para exportación de servicios y productos digitales para Brasil. Músicas, softwares, plataformas, sistemas de gestión o servicios como webdesign, programación. Nosotros en nuestra empresa tenemos dos españoles que hacen servicios de programación para nosotros. y entonces como hay menos impuestos para ese tipo de servicio digital y también no hay una logística física, no tienes que enviar un paquete desde Europa para Brasil. Bueno, y para resumir, las oportunidades están principalmente por cuenta del aumento del consumo familiar en Brasil. millones de nuevos consumidores que hacen compras por la primera vez a cada año en Brasil. Es un mercado joven y abierto que valora las marcas reconocidas globalmente, un aumento creciente del mercado, la posibilidad de internacionalización vía e-commerce y productos y servicios digitales. Y los principales desafíos son impuestos, impuestos y más impuestos, la burocracia, el aumento de la competencia con players locales más dinámicos, la gestión de crédito para ofrecer asistencia al consumidor emergente, como yo dije, con pagos en cuotas. Son diferentes tipos de Brasil, cada región de Brasil tiene su propia cultura, su particularidad en cuanto al consumo e infraestructuras, como correos y todo tipo de servicio que requiere logística. Y al fin, un video por último, un video sobre el cambio ambiental de Brasil. Gracias. Gracias. Bueno, es eso. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hay un límite de 50 dólares? Para que no tenga impuesto. Entonces, hasta 50 dólares un brasileño puede comprar en una tienda extranjera y no paga impuesto. Cuando es más de 50 dólares, ahí sí hay impuestos más altos, pero hay dos caminos. Primero, se puede ya hacer con que el consumidor pague el impuesto cuando finalice la compra. Por ejemplo, al fin del checkout. Y cuando el producto es enviado a Brasil, ya va con impuesto pago y pasa directo por la aduana en Brasil, por la receita federal. Entonces, en este caso, es como Amazon hace. Por ejemplo, cuando vende a Brasil, y si un brasileño compras algo en Amazon que cuesta más de 50 dólares, Amazon ya lo cobra los impuestos al fin del checkout. La otra manera es que el pago de impuesto sea hecho por riesgo propio del consumidor. Cuando llegas, entonces se va a decir cuánto es el impuesto, pero en este caso, muchas veces el producto se queda parado como dos semanas, un mes o más. Entonces, no es bueno. Lo que Amazon está haciendo es ya hacer con que los consumidores paguen los impuestos. Y hay algunos sites de China, por ejemplo, que declaran valores menores que 50 dólares. Para, por ejemplo, si compras un iPhone en China y declaran un iPhone que cuesta 500 dólares, pero en el momento de la venda, el vendedor declara que es un libro de 30 dólares. Pero hay un riesgo que se pierde la mercadería, no acaba. ¿Alguien más? Un problema que se pierde siempre por Latinoamérica, por esta sala, que tengo muchos trenes, es el transporte. El transporte y la aduana. Siempre lo que tenemos es conseguir un buen transporte, que llega allí, que la aduana lo pase, que llega al destino. El transporte y la aduana, que llega allí, que llega allí. En cuanto al reporte de aduana, sí. Yo creo que no comprendí la pregunta. La pregunta es que esas dificultades, ¿cómo las podíamos? ¿Cómo apoyar con nuestro cliente? ¿Sobretario? Yo creo que la mejor manera es hacer como Amazon hace, que es cobrar los impuestos en algún momento de la venta, en el checkout del Citroel. Y aún así, es como hay muchos, los impuestos son para todos en Brasil, para los extranjeros y para las empresas brasileñas, y se pagan muchos impuestos. Entonces, aún así, los brasileños, por ejemplo, con Europa, algunas veces compran en tiendas en Estados Unidos y pagan 100% de impuestos, y aún así es más barato que comprar en una tienda brasileña. Aún así. Entonces, pagan impuestos, sí. Sí. Es porque es muy fácil abrir una tienda online, es barato. Puedes abrir una tienda con más renta, por ejemplo, sin gastar nada. Entonces, las empresas empiezan a abrir sitios web, a abrir su e-commerce, pero no tienen, no hacen un planning, no comprenden la cultura de compras online, no hacen una campaña de marketing. O algunas veces gastan todo lo que tienen para pagar la tecnología y se quedan sin dinero para hacer las campañas y traer tráfico para el sitio. Entonces, principalmente, falta conocimiento, falta planeamiento, y falta conocer mejor la cultura de los compradores online. Y es barato. Entonces, todos pueden tener una tienda online, mismo que pagando 10 euros por mes, por ejemplo. Entonces, por eso, un 70% abren la tienda, pero no venden nada. Yo encuentro una dificultad y es la necesidad de asesoramiento para la ventana en Brasil, puesto que, en primer lugar, hay que saber que impuestos afectan a cada tipo de artículo. ¿Vosotros, como asociación, ofrecéis este tipo de ayuda a empresarios españoles que quieran vender? O, no sé, que alguien me preocupa ese pago aplazado, que para nosotros, al haber tanta distancia, no entiendo muy bien cómo hacer, porque nosotros tenemos una venta por tarjeta de crédito, y es la tarjeta de crédito la que le permite al cliente fraccionar el pago. O sea, nosotros no entendemos que nosotros tengamos que fraccionar ese pago. Entonces, no sé cómo esto funcionaría. Sí, en la asociación no tenemos ese tipo de soporte para consultoría, pero tenemos asociados, tenemos abogados, empresas de consultoría que son expertos en ayudar a empresas extranjeras a vender para Brasil. Después, si quieren, te puedo indicar algunas de ellas. Y cuanto a... Pago aplazado. Sí, pago aplazado. Es... Hay...